Melquisedec, el enigmático rey sacerdote. Entre las antiguas páginas de la Biblia se esconde una figura enigmática y fascinante, Melquisedec. Un rey sin genealogía conocida, sacerdote eterno del Dios Altísimo y un personaje cuya breve aparición ha dejado una huella imperecedera en la teología y la historia sagrada. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué su encuentro con Abraham alteró el curso de la humanidad? El misterio que rodea a Melquisedec ha intrigado a eruditos, teólogos y buscadores de la verdad durante siglos. Su historia no solo desafía nuestra comprensión de la época en la que vivió, sino que también conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera que pocos personajes bíblicos pueden hacerlo. ¿Podría su figura prefigurar al Mesías? ¿Qué importancia tiene su sacerdocio eterno hoy en día? En este video, nos adentraremos en los detalles ocultos, explorando los textos bíblicos y el simbolismo que lo rodea. Descubriremos cómo este rey de justicia y paz sigue siendo un puente entre lo humano y lo divino. Prepárate para sumergirte en una de las historias más intrigantes de la Biblia, donde cada palabra es una pista y cada silencio, un abismo de posibilidades. Melquisedec, el sumo sacerdote eterno, en tierras antiguas donde las estrellas parecían estar más cerca de la tierra y las montañas susurraban secretos a los profetas, vivía un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Melquisedec. Era una época de caos e incertidumbre, cuando las civilizaciones surgían de manera tentativa y los hombres buscaban señales del Altísimo entre los cielos y los misterios de la creación. El rey de la justicia, Melquisedec era más que un hombre, era un misterio viviente. Las escrituras lo presentan como el rey de Salem, la antigua ciudad que luego se conocería como Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, Génesis 14, 18. Su título, rey de Salem, significa rey de la paz, mientras que su propio nombre, Melquisedec, se traduce como rey de la justicia. Era un hombre de presencia majestuosa, de semblante sereno y ojos que parecían reflejar el fuego eterno del conocimiento. Gobernó con sabiduría y equidad, pero lo que más asombró a quienes más lo conocieron fue su sacerdocio. No pertenecía a ningún linaje humano conocido ni a las genealogías que los hombres usaban para trazar la autoridad espiritual. Melquisedec parecía como si hubiera resucitado de la eternidad misma. La Biblia lo menciona por primera vez en su encuentro con Abrem, más tarde llamado Abraham, después de la gran victoria del patriarca sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot. Melquisedec salió a recibirlo con pan y vino, bendiciéndolo en el nombre del Dios Altísimo, el Elje. Bendito sea Abrem del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Génesis 14, 19-20 Reverente ante esta enigmática figura, Abrem le entregó el diezmo de todo lo que había ganado en la batalla, reconociendo la autoridad espiritual superior de Melquisedec. Si este relato de Melquisedec te ha inspirado, imagina todos los misterios que podemos explorar juntos. Tu apoyo es clave para crear contenido significativo y de calidad. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad en busca de conocimiento e inspiración. Cada clic nos motiva a seguir adelante. Contamos contigo. Un sacerdote sin genealogía, siglos después, el autor de Hebreos reflexiona sobre este encuentro, presentando a Melquisedec como una figura singular en la historia humana. En Hebreos 7, 3, afirma. Sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién era este hombre sin genealogía, un rey que ejercía de sacerdote de Dios en una época anterior a la existencia del sacerdocio levítico? Algunos teólogos lo ven como un tipo de Cristo, una prefiguración del Mesías que vendría, ya que a Jesús mismo se le llama, sacerdote según el orden de Melquisedec, Salmo 110, 4, Hebreos 5, 6. Melquisedec es retratado como el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Su sacerdocio no dependía del linaje humano ni de la ley mosaica, que aún no había sido establecida. Era eterno, puro y reflejaba la naturaleza misma del Dios al que servía. La ciudad de Salem y el misterio de la eternidad, Salem, su reino, era un lugar de paz y santidad. Según los relatos, Melquisedec vivía en constante comunión con el Altísimo. Los habitantes de Salem lo consideraban una figura divina, pues sus palabras brindaban consuelo y su justicia era infalible. Por la noche, cuando el viento susurraba entre las colinas, Melquisedec ascendía a los lugares altos, ofreciendo sacrificios y oraciones, no de animales, sino de alabanzas y adoración. Las escrituras no nos dan más detalles sobre él. Su historia parece surgir y desvanecerse con el tiempo como un relámpago que ilumina brevemente la oscuridad. Sin embargo, su impacto resuena a través de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de lo eterno e inmutable. El sacerdocio eterno, en el libro de los Salmos, David, inspirado por el Espíritu, escribe sobre Melquisedec en un contexto mesiánico, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Salmo 110, 4. Jesús mismo reivindicaría esta profecía, asumiendo el papel de sumo sacerdote eterno. A diferencia de los sacerdotes levíticos que ofrecían sacrificios repetidamente, Jesús ofreció un único sacrificio perfecto, cumpliendo lo que Melquisedec había prefigurado, un sacerdocio superior, eterno e inmaculado. Melquisedec sigue siendo uno de los grandes enigmas de la Biblia. ¿Fue un hombre, un ángel o una aparición preencarnada de Cristo? Lo que está claro es que su sacerdocio, su justicia y su paz apuntaban hacia el Redentor venidero, demostrando que el plan de Dios trasciende épocas y tradiciones humanas. Hoy, su historia inspira a los creyentes a reflexionar sobre la paz, la justicia y la comunión con el Altísimo, recordándonos que algunos misterios nos invitan no solo a comprender sino a adorar. En las palabras de Hebreos 7.17 se resume el legado de este hombre eterno. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es más que un personaje bíblico, es un símbolo viviente de justicia, paz y la relación inquebrantable entre el Creador y su creación. Su breve pero impactante aparición en el libro de Génesis trasciende su contexto histórico para ofrecer enseñanzas profundas, relevantes tanto en su tiempo como en el nuestro. En los días de Abraham, cuando las naciones luchaban por sobrevivir y los dioses falsos dominaban los altares, Melquisedec se erigió como un faro de luz divina. Era un rey de justicia y paz, un sacerdote que representaba al Dios Altísimo en una era de caos moral y espiritual. Al bendecir a Abraham, Melquisedec demostró que el Dios de los cielos no estaba ausente ni distante, sino profundamente involucrado en la historia humana, guiando y preservando a quienes caminaban en la fe. Sin embargo, la importancia de Melquisedec no se limita a su tiempo. Su figura señala un sacerdocio eterno y perfecto que se cumple en Cristo Jesús. En Hebreos 7, se nos recuerda que Melquisedec, sin genealogía ni linaje humano, prefiguró al Mesías que había de venir un sacerdote no por descendencia, sino por el poder de una vida indestructible. Jesús, sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7.17, nos reconcilia con Dios mediante un sacrificio único y eterno, abriendo un camino de paz y justicia para toda la humanidad. Hoy, la relevancia de Melquisedec radica en el mensaje que transmite su vida. En un mundo lleno de conflictos y falsas promesas de paz, su historia nos llama a buscar la verdadera justicia y la paz que solo se encuentran en una relación con Dios. Nos desafía a ser líderes justos en nuestras comunidades, guiados por principios divinos y una comunión inquebrantable con el Creador. Melquisedec nos recuerda que la obra de Dios no se limita a los límites de lo conocido o lo comprensible. Su legado es un llamado a confiar en los planes del Eterno, a mirar más allá de nuestras limitaciones y a vivir como reflejos de la paz y la justicia que encarnó el Rey de Salem. ¿Cómo estás respondiendo hoy a este llamado eterno? Esperamos que este video sea de tu interés. Dale me gusta, suscríbete para apoyarnos y seguir creando contenido de calidad. Compártelo con tus amigos y déjanos tus comentarios.